Matías primero, dale Matías Bueno gente, estamos en vivo aquí en un nuevo directo De la empresa Transporte Black and Yellow ¿Por qué hablo así? No lo sé, me divierte la verdad Me divierte hablar en otros acentos Papá, gila, papá, gila, ¿me copias? No, no te copio nada, pibe, deja de romper las bolas Bueno Vamos gente, tranquilos, tranquilos Agus, ¿dónde está mi Agus? Vamos, vamos, empecemos gente Empieza el convoy chicos Vamos, vamos a callarnos así La gente que está adelante puede dirigir tranquilamente Uy, pará que salió uno a todo lo que da Mira ese Matos, Martieri, falta Si el último puede avisar cuando termine de salir Le calculamos la velocidad Martieri, a ver No salí, soy quien puede ir Uh, ahí se metió Ahí se va, ¿dónde vas tú? Entré en el Stringer Ah, ok Voy La lista, fíjense la lista chicos Estoy aquí manejando Yo no la puedo, la verdad Chicos, va a ser Tinder Después Sebas Después César Después Steven Después Paquito Me pongo una cara de cualquiera Sí, sí, sí Bueno, me pongo la 99 de la derecha La primera autopista Una cara de cualquiera Después vemos Después les selecciono Vale, gracias No pasa nada Bueno chicos, salgan ustedes Yo me voy a quedar con el preso argentino Mientras Salgan, salgan Salgan, salgan Poh, acá va uno que no es del convoy nuestro No pasa nada Siempre pasa eso en los convoyes Voy salí Me vas frenando Carriz del medio Ah, el Renault ese que estaba ahí Vamos Cracken Cristian Matia, ¿me escuchás? Creo que viene adelante Ve adelante Ve adelante Vamos, vamos Chego No, encuentro un lugar en autopista Acorde, frenate así Vamos, vamos, Cristian Ok, dale Fue lo que tenía que ver Matia acá Pero luego tenés que ganar No, con F5 O F5 No puede parar Hasta que no pasemos el segundo cruce Estamos pasando el primero Hasta que no pasemos el segundo No vamos a frenar Porque hay poca descansa Entre el cruce y cruce Si Nos tramos Todo Ey Espeso, pregunta ¿A qué velocidad? Hasta que sacamos todo Estamos yendo en el 35 Después que sacan todo Veremos Dile que se unan al último nuestro Decile Porque vamos Rotando la velocidad Por el tema de ¿Cómo se llama? De los de adelante No, disculpe Yo atrás mío Nada más Voy frenando Porque nada Gracias Si Adelante Me da freno Consulta ¿El último ya está en autopista? No No Ya listo Ay Vamos a frenar adelante Este que es el tío Si, no Yo para calcular un poco La distancia Claro Ahí nos juntamos Y ahí si arrancamos bien Pone que tenés Estaba una distancia Para ver si el camino No Lo estás grabando Grabalo Grabalo Y después Lo reportás Una vez saliendo del cruce Gente Pásense al derecho Voy a frenar bien En la entrada del túnel Así que les queda Todo este espacio a ustedes Vamos a esperar un poquito Más adelante Ok Ahí lo esperamos Y lo juntamos Marcieri Adelantate un poquito Así lo paso En la raja No 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 lo pases No lo pases No lo pases No lo pases Gemple Vos Vos agarrá Y Más adelante Más adelante Grabalo todo Grabalo todo En la primera Cada que se mande La primera Cada que se mande El chabón Ya está Lo baneás Además no se pongan a pasar Porque Tienen el combo Y como pasé recién Ahí está De atrás Del estrés Ahora estoy mal Está el ordenador ¿Quién está atrás De expresión? Por favor No frenen tan así Ahí para lo Para lo Del staff Para que se coloquen En la radio Para hablar con expresión ¿Quién viene detrás De expresión Mati ¿Qué pasa ahorita? Mati Listo Está bien la banquina Nomás Tranquilo Ya están todos La banquina Apilme aquí Ok Arrancamos a 35 Avizame cuando acelere Mati Cuando ya Agarres carril Avizá Mati Mati Bueno Vos grabalo Vos grabalo Y después Le sacamos la pinfo Lo que pasa es que somos Somos empresas famosas Por eso se colan Bueno Se colan Se colan los fideos Y se colan las personas No salieron más No salieron más César César Pegate otra vez Por Tinder Voy a pasar yo Por el carrito Entre el túnel Voy a pasar más adelante Chico Así que no me cierren A ver qué pasa Si venimos tan despacio Pongan paliza Por favor Vamos chico Vamos Que de mi último Que avise Por favor Cuando arranque el rumbo ¿Quién viene acá? ¿Quién viene acá? ¿Quién viene acá? Yo estoy pasando Yo estoy pasando Acundo Está ordenado el combo Chico Lo pueden acelerar Tranquilamente Ok Subo a 40 A ver si no se desordenan Y después le meto a 60 Ahora sí Puedes sacar la baliza Cuando puedes Te pones delante De Matías 06 De Matías 06 De Matías 06 De Entere que en más distancia Aumentamos la velocidad ¿Sí? Ya ¿Control el crucero cuánto? Por ahora 40 Tomen más distancia Tomen más distancia Del naranja Y el que está Atrás de gameplay Que también Tome distancia Ahora cuando vayamos De la distancia Los subimos Pero primero vamos a Porque van uno a uno Chupado atrás del otro Se van a ir chocando Siempre Los estoy viendo pasar La única Dos personas Que van con distancia Reglamentaria Se juegan Todos pegados Vamos 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 Dale Tomen más distancia Tomen más distancia Tomen más distancia ¿Me escuchas? Sí, te escucho Martín Decime ¿No sentiste el golpazo Que te pegué Del agazo que te dio? El agazo que me pegó Sentí algo Pero no No sé Sabía No sabía si era El agazo que vos Choqué el trailer El trailer tuyo Me mandó para atrás Del tirón El treno Con todo El treno Me movió para atrás Se va Sí, tengo un poquito Tengo 3.33 Vienen 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 muy juntos Eh Y Está Un camión Un camión Y los lagazos Que te pasa Un poquito más silencio Un poquito más silencio Dale Cristian Mandale Bien Cristian Buenísimo Bien Bien Matías 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 50 Bien Buenísimo Paco vos también Cuidado 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 Martín Velocidad 50 Ya con los bestos Con capacidad del agazo Si tenemos que intentar Debo Jajajaja Cuando la próxima Voy a salir disparado Voy a mandar Todo el convoy Volando ¿Qué es el camión que te ha colgado detrás mío? ¿Qué es el plane? ¿Qué es el camión que te ha colgado detrás mío? ¿Lo tenés en cuenta ahora? No, pará si me salió cuando te pusieron y no me di cuenta que boludo Ahora sí Como te llevo tú no te va bien Matías No, pero ¿Pasa que? Hay muchas cosas conectadas ahora Sí, claro, voy a pasar No, pero ahí mirá No, pero ahí mirá Se me está bajando Ahora tengo 271 Tengo un ping normal Sí, pero va un ping normal Pero el tironeo Es como que tirás una autobardada Cada dos segundos Vas bien, Agus Se va, se va Se va Pará, Martín Se va ¿Vos vas a venir pasando? Sí Se va A ver, examen si vienen con distancia Lo subimos a 60 Eh, sí Chico, por favor Los miembros Un poquito más silencio Uy, ya es Cristian Ok, lo subo a 60 Ok Se va Si vos venís pasando Quieres meterte entre Mati y yo Meté 60 Dale, ahí me meto Yo me meto por Mati y Marti Dale, porque yo Prefiero ir atrás tú Que ir atrás del Mati Ah, me mandaste al muere Escuchame El lado del Mati no es confiable De rato se le va Y de rato le viene Y es confiable Yo toquí, escuchame Es decir, frené porque se clavo Martín, ahí me meto Dale, dale Lo toqué un milímetro Y me mandó también un patrón Uy, ahí lo vi, lo vi, lo vi Sí, tengo lag, boludo Pásenme, pásenme Vi 400, 500 De locoso, boludo Para no te claves tanto Vayan, vayan, vayan Ay, el loco es Tengo el play Me tiene un hijo de vida Quinto, boludo Estoy laggeado Estoy laggeado Al fondo viene todo bien, che Sí, no, viene bien, viene bien Por ahí no te rime mucho Porque me da... Felicia, tenés un lag terrible Sí, un lagazo Vos, el naranja quiero la acelera Vistian, si sigues con las, te pasas para atrás por favor Vos, vos tenés que pasar el naranja Vos tenés que pasar el naranja, eh Porque va todo el rey de esto Y pasen con balizas, guiños Vistian, si pasas para atrás Controla el combo y tú Vos tenés que pasar el aranja No, 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 la puedo, va a pasar por medio Ustedes, pasen ustedes Vas, sigan, sigan Sigan, sigan ustedes Vos, sigan ustedes Quiero que yo la... Vos tenés que quedar para pasar igual, eh Ya está, todavía me dio lejos Querega, chico, un poquito Vos, vamos Christian Vos, con el espressor Vos, con el espresso Cristian Ok, te quiero controlando el último Así controla el preso y junto al combo Mientras yo voy a revisar, quitarlo del combo Gente, después de la curva Que hay un cartelito que dice 380 Mantengan el carril del centro, por favor Dale ¿Qué pasa con Matu? ¿Te vas a ver que es lo último, Matu? Si, si Si, dale un poquito Si, si, le piso, le piso, le piso Para hacer naranja este, porque Si se frenan Vamos así, no, cabrón ¿Pasaste el cruce ya, Marti? Si Si Subí el 80, si querés Bueno ¿Parece? Si, mandé el 80 Pero, el 80 Pero, gente, con distancia, eh Por favor Seleccionan un palo 80 y rompen el camión Con distancia, por precocia Mantengan el combo del medio El carril del medio, perdón Ahí, adelanto Voy a pasar revisando el combo A la distancia Mirá, mirá, Javi, Javi, mirá este Acá adelante el naranjo ¿Cuál? Mirá que va adelante mío Chicos, voy adelantando por la izquierda, por favor Dale, tenés un carril libre solo, Javi Ok Ok ¿Cuál naranjo, gameplay? Que va adelante mío Mirá, mirá un naranjo Ok, voy adelantando, voy adelantando Voy adelantando Voy a hacer un toque de distancia Porque, no lo vamos a hacer Mirá el naranja, mirá el naranja Gente, después del segundo cruce, el carril derecho Ahí está, vamos a mandarlo ¿Dónde está gameplay? Vamos Cristian, el carril del medio ¿Qué? ¿Un TVI se pasó? ¿Se equivocó la ruta? ¿Me parece un...? No te olvides tanto el pino Carril del medio, gente Ahí, chicos, por favor El que va viendo al de naranjo que lo grabe Si es que pueda Yo voy mirando Yo lo puedo grabar Ahora hay que salir a la derecha, gente Vayan bajando El chico, muy buena distancia En el tercer cruce Hay que salir a la derecha ¿Quién es este naranja del Pais With Me? Ahí Uy, Javi No te veo ¿Quién es este? Vale, vamos a ir acá Mantengo 60 hasta que todos hagan el cruce Vale Matú ¿Qué? Usa la radio para que hables con el expreso ¿Qué radio están? 5 ¿En la primera curva después del cruce? ¿O nada? ¿Qué pasa? ¿Eh? Ahí no puedo poner la radio Gente, la primera curva después del cruce a la derecha Porque hay que salir de nuevo Ahí está Al fin tengo tranquilidad Acá ingresamos a la secundaria Sí, lo mantengo en 60 Al fin, preocupen Se basó malo Yo me estoy llevando los malos De acá, tranqui Oh, qué ¿Qué? Chicos, desprezo A 60 hasta la salida Me avisa el último cuando está en secundaria, por favor No, último va a Mato No, último va a Cristian, pero te aviso Ah, va a Cristian Ah, y estás matador también ¿Cuántos años te hiciste? Matador Si tengo lag, avísame y pasame Acuérdense la distancia, chicos Gameplay, distancia Ah, dale, dale Aprovecha ahora que están en la bajada No No Uy, se la dio Qué lindo que está saliendo el combo ¿A cuánto vas, Mati? ¿Yo? Eh, sí, Mati, diciendo, ¿cuánto vas? Eh, 60 Ándale ¿O te va a quedar ahí adelante? O sea, sí, yo si quiero lo pongo a 120 Pues te vamos a por los de atrás Subilo a 80 Ok Subilo Sí, está 20 Terminaba todo este Víctor más bañado Con Martín vamos acá, tranquilo Gente, bajen a 60 que empiezan curvas No sé, si no más de uno se va a ir a A 60 por las curvas Gameplay ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Me da el lag? No Eh, a las 6 y media Con Martín hemos agarrado estas curvas en usted No, no te la damos a vos porque si yo no me despierto Chau Bien, después de las curvas sí le vuelvo a poner a 80 Yo te aviso, Martín, cuando pasemos las curvas Ok Más o menos vienen dos atrás míos nada más ¿Eh? Yo me hicieron un copy-paste 500 kilómetros restante Allá Sí, yo mi carga la voy a dejar, la voy a entregar Si me faltan 1200 kilómetros Cualquier consulta de los miembros para coger la carga negra hacia el destino del convoy Una pregunta A cualquiera del... del staff Más adelante hay una curva media pronunciada a la izquierda Cuidado No, no, no hago un toque Debes decir cuando Pero estamos todos juntos Se me abrió esta pestaña Muy buena esa, ¿verdad? No, pues, se me abrió esta pestaña entonces Sí, yo te vi ayer en el monte de Chile Más o menos La que está 5 Después de esta la que está 5 Alto virus es eso Lo mantengo hasta 50 Hasta que te ajustemos A mí lo que me pasa es que si me abrí la consola de Windows Y eso sí, también, si me cierro y lo abro el toque, me detrás Se me abrí la consola de Windows ¿Dónde vas? Chabón Cuidado que va un camión de frente, gente Frente, gente Ok Ahora estamos por la curva Ah, sí, ya veo, ahora pasa a los tirantes Por eso, por eso mismo, tengan cuidado El naranja Cuidado que va un camión con cara Me frenaba de golpe Como que me traba tremendo ¿Cómo que no lo tenés? Dijo que viene atrás mío Creo que Accedo acá Bueno, Gastón, no me vengas a decir que esta curva no es igual a la de Calai Va, otro camión de frente, gente No, miento, auto Cuidado, auto de frente Auto, pedo Y tiene 4 La maten con 50 Více 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 Více, ¿qué pasa? Více 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 Aprecio ¿Cuál es ese camión? ¿Cuál? Ese ¿El camión? ¿El cuándo? ¿El cuándo? ¿El camión? ¿El cuándo? ¿Por qué me voy a comprarmelo? Porque me deblogearon. ¿De dónde compréi los camiones? Cuidado, accidente, accidente, accidente Ok, lo bajo a 30 ¿O querés que te instale una cuestión donde venga todo el mapa de lo que hago? Javi, Javi Decirle a tu sobrino No, son muy rápidos, pibe Amarranca el motor Ay, casi me lo chupo a otra, perdón Martín, perdón, perdón, perdón Lo siento por el ruido, lo siento Martín debe estar diciendo, Matu, volvé No, no, es que me clavó un lagazo a Agus, adelante viene medio No te preocupes, que entre Agus y Ceba van igualitos Por eso volvé, Matu Escuchame, me encanta, bueno, porque a Agus le da el lagazo y al Ceba le da los 30 segundos de diferencia Yo tengo 311 Los que habían chocado ya se cargaron No, si, mandale despacito a 50 por ahí Ok, volvemos a 50 Y si con otra más alto Y yo 311, pero eso es mi pi Eso es el bajo de mi pi No, es que me he traído tranqui Mi pi Matías, ¿cómo vas adelante? Bastante bien Cuidado, Facu, cuidado, Facu ¿Quién se cayó? Por el espejo o que vienen bien ¿Quién le han entrepé ahí? Ah, sí, lo corta Sí, como... Uy, me recaí Matías, ¿hasta cuánto vas adelante? 50 Quedan mucho oscuros, ¿eh? Acá adelante no, Lai Si querés subirle un toque, subíle Lo subo a 60 Ponlo a 70 Ok, listo, 70 Dale Un poquito más de distancia, ¿no? Ahora si se la de la guía mucho, pasa atrás ¿Quién es el de la guía? Matías, 06 Ahí sabe si voy muy allá o pasa el fondo Hasta ahora, 10 de la muerte Acá abajo es Paquito Le está haciendo carpa al cerero César, tengo la A Bueno, hermano, ¿qué me importa si necesitas combustible? César, yo tengo la A O por lo menos eso de la responsabilidad no Pedile a Macri No, yo tengo la A Ay Casi se la va a Fuck Yo soy el último de combo de con el congelador Si, pregúnteme Ok Yo soy el último, ok No, yo se mato Ay, accidente, tío Lo viste Martín o solamente yo lo vi? Después necesito hablar con los admin Y el le doy bastante Dale Si me apagó la pantalla No hago que agarró Y dos o tres Y dos o tres Marciseris suelta Y dos Esa Me está picando el brazo Como viene en el medio y en el fondo Anda si mal Como te va a picar el brazo Y te vas a quejar si manejas con teclado Papu No Por el mago Ya vengo con una mano en la pera Apoyada en el volante Y abajo del volante Lo piro con otra mano Entendés Ah encima lo tenés en automático Me está jodiendo ¿Quién? Vos No lo tengo en tercera Con el auto Con el Ah porque vos lo usas con vos Lo usas con caja de seis Lo puse en tercera A 20.000 revoluciones Con crucero y ya está Tenés que usar el man El man con caja de seis Es una fiesta Cuidado que van dos camiones de frente Va Varios Son tres Camiones de frente Chicos guarda Por favor Todos con carga Le denle un grito expreso Que va Camiones de frente Tengan cuidado Camiones de frente Es preso Podría decir que Cabo está El grito En el grito 10-4 Cuidado que tuvo un accidente Ok Que abajo Después la curva Tienen camiones de frente 10-4 Ya te escucharon Están diciendo 10-4 a dos manos Cuidado a los que están doblando Viene otro vehículo de frente Todavía no sé qué Camión sin carro Camión sin carro Se le metió a César Al frente Y lo estrelló Entonces Desiparen un momentico Porque llegó pausado el convoy Mantengo a 40 Tranquilo 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 El tema es que acá No tengo banquina Para Javi Mati Parate igual Poné Medio Tampoco Si está Yo me paro Si pero está Parado Gastón Vamos a parar acá Antes de la curva Porque si no va a ser Con problema Ahora atrás mío Ordenado ¿Querés? Si No bloqueen la vía Bueno Atrás mío Y ordenado Por favor Sergin Sergin Por favor Más distancia Hombre Tomó a distancia Un kilómetro Gente Por favor Cuando frenen Dejenlo El camión Bien en el pasto Porque estamos A la salida De una curva Me chocó Porque venían Mirando pa' atrás Cuando quise Habría tenido la pena Qué lindo Ahí por donde Estos voltearon A la derecha Cierto En el primer cruce En T Sí a la derecha Sí a la derecha Sí a la derecha Sigan Me vengo poniendo cremita En la mano Mientras manejo Soy más bueno ¿Qué les pasa? ¿Es humectante? ¿O vos querés que tu mano Sea robusta y fea? ¿Entendés que yo laburo Con alambre Y clavo todo el día Y no me pongo cremita Más gallo ¿Vos entendés que yo trabajo Con ganas todo el plástico Si me lastimo Todos los días? Yo trabajo con plástico Caliente Todo el día Y me pongo cremita Cremita no es que sea De menos hombre Es cuidarse un poco Claro Es quererse Es quererse ¿Qué quilombo Que tienen los últimos camiones TBI acá? A ver Ahí me explico Dejen pasar El Mercedes El rombo Se pueden mover Un poquito más adelante Steven Acomodé el trailer Esperen que ahora Me estoy aflojando El cinturón Porque me está apretando Comí mucho Bien Ya veo que tal Los desprezos argentinos Llegando acá Y hay dos TBI perdidos Acá Ah Facundo Oh Cristian Que bueno Que es poder hacer Directos Comodamente Che ¿Por qué no avisan Que tiraron a la banquina? Porque nunca llegó El memo ¿Viste? ¿Cómo que no? Mati, ahí son Por favor Sí, Gastón Te escucho Se te escucha abajo Gastón Está bonito Gastón Ok Ya llegó Cristian Así que voy arrancando Despacito Bien ¿Bien? Bien Tranquil ¿Qué suave? Como tienen que ir Bien Sacaste fotos Ahí Yo saqué un pad Ah, listo Mati Después mandanmela Por favor A mi Facebook Sí Bueno Vamos Gente Enseguida Que retomamos viaje Hay que girar De la izquierda En primer cruce Mantengo A 40 Mati Muy bien pegado Bien Play La bocina Trata de guardarla No soy Yo lo mirá atrás Son los chicos De acá atrás De acá Delante mío Trata de no pegarte Tanto A mil Lo recuerdo Giro a la izquierda En el primer cruce Eh, Javier ¿Está vivo? Uy, qué lindo No, no, no Estoy vivo No sé Qué le pasa A este juego Bueno Te va a pasar Güey Después me pasa No se pasen Pero es que Está aquí Pásenme 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 Seba No, te acerque mucho Porque por ahí Me puse de tirón Por la jugaste Me puse a sacar foto Y después no me deja No me deja moverme Así que le pasa Chris, llamo que venís último Me avisas cuando Pásenme Sí, desde la izquierda Me le aviso Pero No puedo La gaza de Gonza Martín Alguien puede saber por qué Ahí está Ahí está No hay que ir tan rápido Le puse No hay que ir tan rápido y después vos querés volver y lo borra el caso y así que pasen a la destin o a... o a... o por privado por privado si que manden por privado la información acuérdense de poner el número porque se ve que Javier no sabe los números vuelvo a mi lugar no hay un mensaje en Chile el que ustedes son argentinos ustedes ya se saben bueno, la mayoría son argentinos me está trancando uno se me metió si, el 8-24 cuidado Facu, cuidado Facu el colombiano, el peruan, el mexicano el español y de todo si, la mayoría de argentinos Juanito, si vi tu mensaje pero se me ahorro por eso si me lo puedes pasar en Facebook si, si, si yo estoy girando a la izquierda no hay un puto que se está pasando por adelante mío cuidado Javi chicos, traten de no bardear por favor mira, 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 mira como se cierra Eder, por favor Eder, la concha de tu madre hey, Cristian Díganme que no están diciendo eso por radio no no, no, no yo tengo un botón para el disco y tengo otro para el disco mira, mira, mira mira, mira, mira se mató, se mató si, 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 si si, voy a revisar el convoy para ver la distancia ya estoy pasando por... ya terminé de pasar la curva tranquilo en este juego debería poner helicópteros oh si, no sé, son jugadores de camiones pusieron un auto un helicóptero, lo mismo mira, un avión ya me imagino el helicóptero robando carga, boludo te imaginas calai, mi mundo con el avión tipo, tipo el cargobo del GTA V exacto puedo quedar con cargobo si pone helicóptero más de otro bol cuidado que van dos camiones de frente camiones de frente mira, Santiago de TBI, el chofer 60 va ahí y ve hagan una carga negra ¿dónde va? ¿quién es ese camión negro que está ahí? E-Ether Pro ay, Diego no vino al convoy y estaba jugando está con la carga negra no, no está con la carga negra lleva una carga negra pero es otra carga no sé ah, tiene el logo ¿quién es el? ¿quién es el Pro? no es nadie Pro, gay, no mirala, 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 mirala el chino, mirala el chino el chino quiso cortar camiones de la santa oh, mirala uy, este se quedó re trabado ahí boludo ¿lo viste, Facu? en la curva van dos cami... dos vehículos de frente todavía no sé qué son un camión y dos camiones y dos camiones de frente tengan cuidado con los camiones de frente pero... ah, el chino me está trabalhando ah, quiero cambiar para... las frecuencias para ver cómo está ¿de esa dónde vas? ¡Digo! ¿Para dónde vas? ¿qué haces el chino? ¿qué haces el chino? ¿qué haces el chino? para, traquen cuidado, 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 cuidado con el chino, choco lo choco, lo choco, lo choco lo choco, lo choco ¿qué haces el chino? cuidado con el chino, cuidado con el chino cuidado con el chino ¿qué viene, pa' acá el chino? no, no va para nadie acá no pasa, pa' acá no pasa nadie si me sirvió de algo si no puedo jugar que te hacen Andrea Multiplayer fue hacer PILLAG así que déjalo pasar nomás cuidado, Facu frena, Facu bueno, seguimos nenecho, nenecho entre los campos no hay mucho pa' decir ¿qué esperaba, boludo? allá en Europa también hay campos ¿qué esperaba? pura civilización no es nadie, es un troll dejalo grabalo, como te dije grabalo, y después lo reportás qué malo compañero, que solo uno está cantando la vaca lechera y lo interrumpe carajo jajajajaja yo canto y la fila me sigue y la fila me sigue no, yo nada pasé el motor no 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 lo van a pasar lo esta apagando el motor y lo apache a otras movidas no a 65 lo van a pasar igual la tercera vez que se me apaga el escaneo chicos no se piden a pasar porque si viene un camion de frente hay algo que se llama minimap si hay algo que se llama administrador y te dice que no pasa para un segundito se van a matar en estas curvas pasando camiones 65 gente ay que la gas si si martin si 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 en que numero esta en lo lo expreso? nooo concha 73% de daño si 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 te jalo al chino tranquilo pasen cuando pases el combo este chino hijo de puta me echó el camion encima che pero no es necesario decir hijo de puta este chino me tiró el camion encima nada mas pasen 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 o el chino ojo de alcancías me tiró el camion encima ojo ojo de alcancías el que no te vio me entendes? ve solo por el espejo chiquito en el caño ve solo por el espejo chiquito en el caño a ver pasenme a ver pasenme yo le saco al chino encima a ver vamos dale sale dale por el amor a dios 170 kilómetros restante eh lo bajo a 50 paquito pasalo paquito vale va 170 kilómetros restante no nadie dijo nada el que va a traer paquito jajaja frenate sebas frenate sebas frenate dale cristian dale cristian ay cristian me choque todo pasalo paquito pasalo pasalo eh seba pegate atrás mio seba pegate atrás mio me avisa cuando se junte que le apuesto a que nadie me escucho lo que yo dije apuesta todo lo que quieras porque nadie te escucho pegate atrás mio ahí esta vamos chico pasen 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 los TBI vamos 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 les informo que faltan 150 kilómetros mentira me me faltan 192 pasen los TBI pasen 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 los TBI vamos vamos dale a la derecha tenemos una cosechadora yo un dirmo de 25700 dale pasen pasen dale pasen pasen a 144 lo pongo dale abad abad traque ve corta ve corta abad le da traccion dale yo lo bloquea al chino dale pasen no pero traquen 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 y abad se quedaron ahí no no informo todo soy tipo turístico no 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 se puede Matur reporta Matur que paso se va? no esta el chino bloqueando y no lo esta bajo medio con queres que pegue una vuelta en un? eh no ah bueno pegamos aca si quieren martin te necesito atras venite martin te pegue una vuelta en un? martin dale traquen pasen cual es el chino boludo? veni martin vamos a venir aca dejame pasar sanchi pegue una vuelta en un? martin te necesito atras marquina por favor gente banquina despues del campito maiz te ayuda? te ayuda? te ayuda? te ayuda? te ayuda? no 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 Matias no 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 Matias no no Matias no Matias eso lo hago yo de ultimo no Matias no no che hay dos camiones de TVI andole para otro lado si si Saba pidio que fuéramos para otro lado pero por lo menos mantengan un carril no ocupen los dos porque no van a partir y van a terminar los dos si no seguimos recto no? voy por el carril correcto se me fue el alcance de la conversación asi que no lo puedo ver bueno escuchame que te iba a decir donde tanto se vea el chino dejame un lugar que yo le hago un autobardame y lo llevo puesto con todo ok muervanse porque yo le hago un autobardame antes de pegarlo y lo llevo puesto con pero yo no ah la mierda muervanse por este Seba o este Dalipia yo voy a todas mangas dale Marti no paguen los cameles por favor freno 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 no 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 cuando lleguen todos sacamos fotos pasen 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 ay ay no no dale Cristian dale Cristian dale 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 Diego dale Diego dale Diego chico chico lo bloqueé hasta donde pude pero en estos casos lo tenemos como al chino encerrado lo tenemos en un cuadrado jajajaja mira no se pero el chino me esta inclinando el camion contra la barrera me va a sentir que me da vuelta hay cuatro que me vio que tengo las horas para arriba en algún momento es que mando llanto y también esta dando vuelta la llanta esta girando en el aire dale 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 pasen 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 oh dios no se va la que te esta por aquí muy buen amigo Sebas devolver el foco trasero a Kraken por favor no devolveselo mira que este bellísimo bueno saco una foto de todos y nos vamos faltan algunos no los que no vienen creo que son los que se hicieron un 100% de daño ahí esta como lo que estamos viendo en chico jajajaja ok pronta la foto nos vamos ya chico vayan vayan saliendo vayan vayan saliendo dale pa trae nomas eso lo estoy haciendo eso es lo que estoy haciendo ya lo levantamos jajajaja si eeeh si esta saliendo el combo no esta re contra reportado el chino estamos saliendo si dale Diego dale Diego se saco la cara que hace por favor? este es preso va Matu esta concha la loda dale este es preso bueno para alguien que alguien que le de un empujón a acoso si yo le doy dale dale ve detrás de lo de expreso ojo la idea la idea no es volver a parar porque ya quedan 116 pacu pacu pasa 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 de lo que estamos viajando de lo que estamos viajando quien se entrega cargado yo entrego en la misma empresa en LKW también entrego no lo toco pasame 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 306 kilómetros que quedan ya escuchame desenganchá el trailer dejalo adentro del garage que no se vea se comio en mi lago vamo 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 si vamo 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 raw vamo vamo Tiene una mezcla de idioma, toma si acepta Mira, mira mucho Vegetta y Juan Antonio 80 Juan Antonio 80 lo miraba, Vegetta nunca lo miraba Juan Antonio si lo miraba antes Juan Antonio era así Pará, pará, Gastón, decime Che, TBI le pueden decir al Gameplay que me deje SFR si puede ser No, César, no ¿Qué estás haciendo? SFR me tiró de la cafetera Ok, ok, ok Lo levanto a 50, gente, porque ya veo que vienen bien acá acá ¿Cambiones de expreso? ¿Qué pasó? El chino, el chino ya se volvía Eh... Toma Voy en novena lo máximo que puedo y voy a casi 50 Dime Gameplay, por favor, no encierres a los camiones de expreso No, recién me acabo de tocar Bueno, pero te estoy viendo con cámara cero, por favor No encierres a los camiones de expreso Dale, dale Cuidado Le caño para ir en novena que es lo máximo que puedo meter Cuidado que va un camión de frente, un colorado Naranja en la cabina, rojo en trailer Con el daño que lleva... Metete Javi, dale, metete Gracias 70 más ¿70? ¿Cuánto pasa cuando llego lo tengo? Ok, lo subo a 70 Tuvimos a 70 chicos 70 es preso Si llego a ver, el chino le pego un empujón La mando afuera, la carretera está chino A lo vuelvo a... A lo vuelvo a... No, en perda a nosotros mañana No, en perda a nosotros nosotros mañana También ¿Va a ser que el chino no nos estaría grabando y reportando? Pero, pero, pero que no le voy a ganar Callate, yo estoy a 100% El único cambio que tengo es novena nomás Porque ya los otros ya ni funcion Mantenemos 70 ya vamos llegando así que vamos a darle like a estos últimos pedazos. ¿El chino se fue? Vamos. Sí, el chino lo maté. Al final lo mandé. Lo mandé al chino. Lo mandé al chino. Exacto. Lo mandé al chino. Mandale, mandale, creo que vos sabés manejar rápido, dale. A la muralla. La muralla china la hicimos a nosotros, el chino. ¡Ay! Uy, este de Play Meade que va con nosotros, el labio casi me lo he dado cuenta. Mirá, mirá. Me está pasando una estresa. Ahí no viene ningún canal de frente. No. Si ya pasó, si ya pasó el naranja no viene ninguno más. Había un naranja que pasó por ahí. Che, Play Game Man, ¿cuántos años te hizo cuando te perdió el choque? Hay muchas veces que me lo he dado cuenta. Listo, se cago en el choque. Jeje. What's up, what I do? Pasen, 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 pasen. Mi escana no quiere salir al más. Ahí. Ahí. Me voy con este cierto. Yo llevo 0% de daño en las dos cosas, ¿entendés? Bueno, pero vos no venías. Pienes que confiar el chaleco para poder activar. Te veí que venía cruzándose el coronado sin avisar. Silencio, silencio, me está hablando expreso. Silencio, por favor. Dímela. Dímela. No te escuché. No, no, no es para ti. Ah, oca, oca. Ya, sigan, ¿no? Estamos a 37 kilómetros, gente. ¿Y qué nos metamos por aquí? Ya estamos llegando, así que los que entregan ahí en la ciudad de bien 6 y nos juntamos todos, ¿dónde nos juntamos bastones? ¿La empresa nomás? Está. Cuando entremos en la empresa de bien 6, dejen la carga y vengan a LKW. Yo no puedo dejar carga porque tengo que llevarlo a 2. Pero metela, metela dentro del garage. Sí, dejala. No se ve y ya está. Metela dentro del garage. Lo tengo comprado, garage. Bueno, lo compré ahí, estacionada a Fodera, o no sé. Yo siempre lo compro, lo agrando, me meto para dentro, estaciono la carga de dentro o bajo el techo, la dejo ahí, me soco la foto y después la voy a buscar. No molesta a nadie. Bien, gente, el próximo cruce a la derecha. A ver, déjeme pasar a Baddy, Gonza. A ver, déjeme pasar a Baddy, Gonza. ¿Por qué me sale el cartel sincronizado del World of Truth? ¡Oh! ¿Ni si yo no llevo carga del World of Truth, va? No sé. Pero no, llevo carga normal. No, a veces se me lo tira. ¡Eh! ¡Hijo de...! Va, me mate contra Tristan totalmente. No, no me di. ¿Gameplay? Clotamos al carril izquierdo, gente. ¿Gameplay? Cristian, hiciste auto guardado, apareciste de la nada. ¿Qué onda? Porque no te veía y de repente apareciste arriba mío. ¡Uy! Pero, señor. Sí, yo lo vi. Señor Lagazo. Señor Lagazo, estoy sentado en el trailer prácticamente. Vamos, gente, gente. Eh, si podemos hacer un poquito de silencio porque estamos ingresando a la ciudad allá. Esto es de nuevo en el SKW. Cambiamos, agarré el derecho e ingresamos a la empresa, ¿sí? Vayan a estar llenando a C. Bueno. Yo voy a ir a dejar la carga acá mismo, bastón, pero vayan a estar llenando a C. 50% de la carga y voy a 10. ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vos sabés que se me cambió el perfil de Logitech, ¿no? Me cambió el audio de los auriculares y se me puso durante re duro. ¿Todo? Igual ya llegamos, por suerte. ¿Será lo único que se te pone duro en el antipiris? Sí, vení, querés. Algo que se le ponga duro. ¿Querés comprobarlo? Vení. Voy, 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 mi problema. Ah, uruguayo marico. ¿Presenta entera? Chicos, eh... No, no, no sé. Che, ¿nos ponemos... ¿Qué nos ponemos? ¿45 grados contra los... Con la gaza que te dio la celda? No, 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 no. Sí, co, aguárense, después tengo que hablar con el gastón. Con los amigos. Y gastón. ¡Oh, Dios! Estacionando mi carga Desde que sale el sol Ya esta en verde puedo entregarla La 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 Matias chiquitin mas atras Un chiquitin Un chiquitin Bueno para Un chiquitin Así como un Y Sarpinders un poco mas adelante Para que me pase creo Ahí no Ahí perfecto Mati Lleva Ahí esta Ahí esta Un chiquitin 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 Un chiquitin